La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos, estar una vez más en este su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerda siempre mantenerte en oración en este canal, pero esa oración debe estar acompañada de acción. Y la acción que tú le puedes poner de apoyo y la que nosotros esperamos en este momento es que contribuya con el sustento de este canal. Dona, llama y conoce todos los canales de donación que este canal tiene porque necesita de tu caridad para su sustento. Bueno, en el programa pasado, en la primera parte de esta serie de programas Amando como Jesús ama, amar es más que una decisión. Amar también es una gestión. Nos quedamos viendo el decálogo del nuevo contexto de amor que debemos declararnos. Un decálogo, 10 acuerdos en los cuales si la familia o la pareja se evoca a trabajar en ellos, su relación de amor se transforma, se cambia. También leíamos este decálogo y ahora le vamos a dar continuidad. Característica número 8, el decálogo, el acuerdo número 8. Estamos formando el nuevo contexto de amarnos eficazmente, de amarnos como Jesús no ama, de amarnos gestionando nuestro amor. Número 8, reconozco que amar como Jesús ama conlleva también llevar una cruz. ¿Qué significa que no será fácil y que podría resultar doloroso? Doloroso, doloroso. Mira, Jesús dentro de todas las cosas que dijo, cómo llegar a Él, cómo llegar a la plenitud del Padre, dijo dos que nosotros recordamos muy bien. El que quiera llegar al Padre, el que quiera seguirme, porque seguir a Jesús es llegar al Padre, y llegar al Padre y llegar a la plenitud, dice, tiene que hacer dos cosas, ¿cuáles eran? Dice, niéguese a sí mismo que tome su cruz y me siga. Oiga, vuelve la negación a estar presente. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo que tome su cruz y me siga. No hay forma de seguir a Jesús sin renunciar al hombre y a la mujer vieja que éramos. Conversión, un cambio de vida, eso es una negación. Tomar la cruz es saber que va a ser difícil, es saber que nos va a acompañar el dolor. No es pretender que Jesús es todo amor, paz y alegría, no. Y cuando Jesús sana todo en tu vida, sanó tu pasado, aprendes a aceptar la voluntad en su vida, aparentemente te deja de doler las cosas, y sabe lo que te regala el Espíritu Santo. Que entonces empiezas a sufrir por el otro. El dolor y el sufrimiento del otro te conmueve y te duele también. El dolor no va a acompañar siempre, es inherente a nuestra condición humana, mientras estemos en esta tierra. Pero Jesús dice, ven, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que toma su cruz y me siga. Así que amar al nivel de Jesús conllevará siempre un pequeño dolor, una pequeña negación, una pequeña inconformidad, pero el resultado vale toda la pena. Número 8, voy a continuar con el número 8, voy a leerlo de nuevo. Reconozco que amar como Jesús ama conlleva también llevar una cruz, que significa que no será fácil y que podría resultar doloroso. Sabiendo que en ese dolor, como Jesús en la cruz, será el medio por el misterio redentor por el cual se sanarán todas las heridas que nos hayamos producido en nuestra relación en el pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. ¿Sabes qué? Misterio redentor, te voy a amar sin que te lo merezcas en el nombre de Jesús, recuerda. Si lo haces a tus pulmones y a tus fuerzas, puede ser que no te vaya bien. Pero en el nombre de Jesús siempre habrá un regalo, siempre habrá un fruto del Espíritu Santo. Número 9, te reconozco como mi sirineo de amor, nunca como mi cruz. Qué importante esto, reconocerte como mi sirineo de amor. Por favor, esposos, madres y padres, no digan que sus hijos son unas cruces. No digan, no sigan diciendo que tu pareja es una cruz y es tu cruz. No funciona ni funcionará. Tú serás, Él será en lo adelante tu sirineo de amor. Porque lleva tus cruces contigo y tú llevas la de Él con Él, con ella. Es un acompañarse mutuo de las cosas que no funcionan del uno del otro muchas veces. Pero yo escojo, gracias al Espíritu Santo, ver a mi esposa como mi sirineo. ¿Qué sería de mí si esta mujer no me acompañara a cargar todas las partes de mí que duelen? Y me imagino que ella dirá lo propio. Entonces nunca la veo como mi cruz. Bendito Dios que me puso ese hermoso sirineo de compañía. Y punto número 10, pedir la aprobación de la otra parte. Ana, María, Josué, tengo su aprobación de que nos lancemos a indagar, de que nos lancemos a crear este nuevo marco de amarnos, este nuevo marco, este contexto de tratarnos. No es que tú lo inicies sin concienciar a la otra persona del juego que estás jugando, de lo que te estás lanzando a hacer. Sería bueno que si no lo puedes verbalizar, vayas a YouTube de este canal y busques este programa y dices, son 30 minutos, vamos a ver este programa porque quiero que nos lancemos a jugar este juego. o llamaron al canal y pidieron este retiro de amándose como Jesús ama y entonces tú lleves a toda tu familia o a tu pareja o en tu parroquia. Programen un retiro de este tema y trabajamos profundamente este tema entre las parejas. Esto no es para culparse ni tan solo para perdonarse, es para crear un nuevo contexto de amarse. Vamos a crear un nuevo marco de referencia porque hay gente que se está amando como hace 20 años cuando se conocieron y sabemos que en 20 años cambian muchas cosas, pero tú sigues amando a tu esposa como cuando era tu novia y tú sigues amando y tratando a tu esposo como cuando era tu novio y no cambió. Hay que mantenerse observando que las cosas cambian, nuestros hijos cambian, nuestros padres cambian y entonces tenemos que estar atentos a esos cambios y ir adecuándonos a la expectativa que el otro va teniendo. Nos modifica el tiempo, nos modifica la información, nos modifica el cuerpo, nos modifican las experiencias y en función de eso voy gestionando mi trato y mis afectos con el otro. El Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el numeral 274 nos hace una hermosa aclaración, nos recuerda como en el Génesis que la completud del ser humano está en estar juntos, en estar en comunidad. Cuando el Señor vio que el hombre estaba solo, dijo, y no es bueno que el hombre esté solo. Así que si tú estás pensando quedarte sola, quedarte solo, es el Señor que te dice, no es bueno que estés solo, sola. No te dejes confundir de nuevo. Como confundieron a nuestros padres, Adán y Eva, el maligno, los confundieron, le vendieron una aspiración que no era posible, que no era verdad. El Señor le había dicho lo que no debían hacer y ellos hicieron lo contrario, seducidos por el maligno. Hoy el Señor te recuerda que no es posible ser feliz solo. No te dejes engañar con video, con que no, con que tu espacio, con que tu individual. No, eso no funciona. Estamos creados para vivir en comunidad. Dice, y por eso y por tu esposa, por tu esposo, dejarás a tu padre y a tu madre. Saldrás de una comunidad y formarás una nueva comunidad. En comunidad es que estamos en plenitud. Jesús se hace presente, dice, y cuando dos, por lo menos dos, se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré. Mira, sabemos que en nuestra oración individual, personal, Él nos escucha, pero Él se hace presente como en Emaús. Por lo menos cuando hay dos, imagínate la pareja. En la unicidad está la perfección. De manera que, recordando también cómo llegaremos al cielo, cómo estaremos en la plenitud eterna de la presencia del Padre, son los con los actos de misericordia. A cuánto diste de beber, a cuánto diste de comer, a cuánto vestiste, a cuántos enfermos visitaste y ayudaste a sanar, a cuántos encarcelados acompañaste. Actos de misericordia. Imagínate tú y yo que tenemos familia o tenemos esposa o esposa, que tenemos una persona que nos acompaña o nos va a acompañar toda la vida. Qué fácil nos la pone el Señor ahí para practicar los mejores actos de misericordia. Pero te lo voy a leer como dice el Papa Francisco. Numeral 274 del Evangelii Gaudium. Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto físico o por sus capacidades o por su lenguaje o por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor y Él mismo habita en su vida. Jesús dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Dice, lo quiero analizar todo. Dice, más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. El Papa dice que si ayudamos a una sola persona a vivir mejor, ya habrá valido la pena toda la entrega de nuestra vida. Jesús lo hizo por todo, pero en cada uno, dice, Jesús está presente. Imagínate un esposo, tu esposa, óigame, cuando yo entendí esto, yo dije, Señor, gracias por ponerme a Ana y ponérmelo tan cómodo, porque me ocuparé de que ella viva tan plena y tan feliz a mi lado, para que mi vida haya valido toda la pena mi entrega. De eso se trata, empieza por uno, por tu esposa, por tu esposo. Mira, esto va a parecer un poco bufón, perdónenme, pero el Señor sabe. Y lo digo es aspirando a que hagamos conciencia. Cuando a mí me abordan, Josué, compra estos boletos para unos niños, pone una rifa para la parroquia. Yo me pongo tan feliz. Yo los cojo todos. Hay algunos que alcanzo a pagarlos, hay otros que no alcanzo a pagarlos. Pero yo me pongo tan feliz cuando yo puedo colaborar con el dinero. Porque yo digo, ay, Señor, qué fácil tú me lo pones. Gracias por permitirme a través de que con un poco de dinero yo pueda hacer actos de misericordia. Cuando te pasan un boleto para una obra de la parroquia, para un bien social, te están dando chivo para ir al cielo. Te están dando puntos fáciles. Por favor. Cuando un amigo de la comunidad te llama que están enfermos, visítalos. Te lo están poniendo fácil. No es bueno que ellos estén enfermos, pero te lo están poniendo fácil. Cuando tus familiares estén enfermos, visítalos que te lo están poniendo fácil. Que no es tu cuerpo, que no es que tengas que ir a los hospitales. Hay tantas cosas que el Señor no ha puesto a nuestro lado para que nos salvemos. Y a veces creemos que es para condenarnos. Ana es un objeto de salvación en mi vida. Bendito el Señor que la puso en mi camino y que me la dio como esposa. Y ese esposo y esa esposa que por alguna razón ustedes en un momento creyeron que son el uno para otro. Lo son. Pero ahora volver a conectar con eso conllevará una renuncia de ustedes. Un negarse a lo que ustedes están siendo hoy. Para dar paso a la posibilidad de que Jesús se entre en su forma de verse, de tratarse. Y se vuelvan a amar y verse de nuevo el uno para el otro. Pero alguien tiene que dar el paso en el nombre de Jesús. Alguien tiene que empezar a negarse a sí mismo. Alguien tiene que romper la ley. Como Jesús rompió la ley. ¿Y qué es romper la ley? Romper los hábitos de que no tal cosa. Ah, pues, ¿cuál cosa? No, que si te hacen esto es para hacer aquello. No, que si te hicieron aquello hay que hacer aquello. No. Jesús dice, el que te da una bofetada, ponle otra mejilla. Rompía la ley. El que te roba la túnica, dale el manto. Rompió la ley. El que te obliga una milla, ve una milla extra. Rompió la ley. Y hoy, la recuperación del amor de tu familia va a conllevar a que rompas la ley. Rompe el hábito, rompa la creencia. Rompas lo que se espera que hay que hacer cuando pasa qué sé yo quién. Hay que romper eso y amar como Jesús ama. Redentor. Un amor redentor que es con dolor, pero en su nombre y su entrega sucede la glorificación de tu familia. La glorificación de la relación entre ustedes dos como esposo. Pero tienes que negarte a ti mismo. Dejar de ser todo eso que tú te dices en tu mente. Y empezar a hacer lo que Jesús te invita con todo y el dolor que conlleva. Pedro lo iba a dejar todo. Iba a volver a hacer lo que él hacía. Yo me voy a pescar. Y Jesús le dice, Pedro me ama. Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pedro me ama. Tú sabes. Pues entonces ven a lo tuyo. Ven a lo que yo te llamé. Y hoy tú andas esperando en el Señor que el Señor cambia a tu familia, cambia a tu esposa, cambia a tu esposa. Pero ese cambio que tú esperas en el otro tiene que empezar por ti, por tu negación, por tu renuncia. Y a pesar de ese dolor que produce tu negación y tu renuncia, échátelo al hombro y arrancátela de Jesús. Ya no a conocerlo tanto históricamente, que es bueno. Es ocupándote de hacer como él, modelarlo. No será nunca suficiente saber del Jesús histórico. Lo que tal vez está siendo muy necesario que empecemos a ser como él. Debe empezar a escucharse en nuestros oídos. Nuestros oídos deben empezar a escuchar. Te pareces a Jesús. Eres un cristiano. Eso debe empezar, hermanos y hermanos, a suceder en nuestro diario vivir. Tú eres un cristiano. Tú vives como un cristiano. He sentido a Cristo gracias a ti. Eso. No por todo el conocimiento que pueda tener de la palabra. No porque vaya a misa todos los días. No porque sepa hacer todas las oraciones. Es porque la experiencia que le estemos brindando a los demás de nosotros, los haga ver al rostro de Cristo a través de nosotros. Y eso se logra con renuncias. Con renuncias. El Papa Francisco, también en la misma exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pero aquí en el numeral 3. Con esto ya estoy concluyendo. Hablaba de ese compromiso nuevo que debemos hacer con las personas que amamos para crear un nuevo marco de amor, que sea más que una decisión o una resignación de que ya estamos juntos, sino que empecemos a gestionar nuestra relación y nuestro estar juntos, que se convierta en una alegría, que se convierta en un nuevo desafío, que se convierta en una aventura diario, de que estoy junto a ti y tú estás junto a mí y yo gestiono tu amor, tu alegría y tu bienestar y tú estás ocupado, ocupada en gestionar mi bienestar también. Y en esa aventura, entonces hay variedad, se rompe la monotonía, nos ocupamos de encontrar detalles, sabemos que un día no será igual que el otro. Y en una adaptación que hicimos de la exhortación del numeral 3 de la Evangelii Gaudium, sale un mensaje como lo estuviera diciendo el Papa o lo estuviera haciendo a Jesús. Y sale también un nuevo compromiso. Vamos a suponer que Jesús nos dijera, que Jesús te dijera a ti hoy. Invito a cada uno de mis hermanos, en cualquier lugar y situación en la que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con su pareja, o al menos a tomar la decisión de encontrarse con él o con ella, e intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para ti. Dejarte encontrar por tu pareja. Quien se arriesga por amor, su pareja no lo defraudará. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia la pareja, descubre que él o ella ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Por todo esto y por mucho más, le solicito el siguiente nuevo acuerdo. Este es el momento para decirle a tu pareja, si yo se lo estuviera leyendo a Ana, yo le diría, este es el momento para decirle a Ana, Ana, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez, para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Ana. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Me hace tanto bien, Ana, volver a ti. Ana, cuánto me he perdido de ti. Jesús continúa. Insisto una vez más. Mi padre no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7, nos da el ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyan, no huyas de su resurrección, de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo se convertirá en amor en ustedes. Nunca declaren el amor entre ustedes muerto. Pase lo que pase. Que nada puede más que el amor que se tienen. Porque ese amor los lanzará hacia delante. Nunca declaren entre ustedes el amor entre ustedes muertos. Nunca. Nunca huyan de la resurrección de Cristo porque en Él está la resurrección de su amor. Que el Señor me los bendiga. Que las miren y los guarden. Este programa está disponible en las redes pero también pueden llamar al canal y solicitar el retiro de amar como Jesús ama. Estaremos orando por la recuperación del amor de todas las parejas de la República Dominicana y del mundo. Estamos orando por la recuperación del amor y la confianza en las familias. Que el Señor los bendiga siempre. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!